Vamos a hablar de la primera cultura que conocemos, que hasta la llegada de los griegos a Marsella y luego a Empurias ya se había organizado en el suroeste de la península ibérica, en el cuadrante suroeste de la península ibérica, para entendernos. Una cultura con pujanza, de la que siempre se ha hablado con cierto, digamos, un tipo legendario, mítico, fantástico, y tiene una realidad, por eso yo no he puesto en el título, he puesto simplemente Tarteso, pero el subtítulo que ha dado ahora Lucía Franco es cierto, es una realidad histórica. Lo que pretendo es decir que Tarteso no solamente es un mito, que también lo tiene, tiene su mito y su leyenda y eso le da ese carácter, bueno, pues universal, a la gente se acerca a él porque le gusta, porque le gusta acercarse al enigma. Pero también tiene una realidad que es la que tenemos que respetar y yo en ese sentido soy de lo más respetuoso. Aquí tenemos una panoplia de publicaciones sobre Tarteso, es simplemente una décima parte de lo que hay. Hay de todo tipo, hay desde cómics, pasando por novela histórica, pasando por revistas especializadas, libros, monografías, hay de todo sobre Tarteso y todo es absolutamente respetable, desde lo que toca el lado mítico de él como el que toca el lado científico. Por eso digo que pueden confluir los dos, a mí me encantaría que existiera un cómic tipo Asterix sobre Tarteso, porque entonces todos los chavales se acercarían a esta cultura de una forma muy diferente y aprenderían de una forma también más cercana a ellos. Pero lo que hay ahora mismo es, quizás nos movemos en una balanza un poco rara, por un lado los que le gusta todo lo mítico de Tarteso y se montan grandes fantasías sobre sus orígenes y su formación y desarrollo. Y luego está el lado científico que quizás es mucho más árido. Yo voy a intentar no ser árido tampoco, aunque evidentemente me dedico más a esa parte científica. La historia de Tartesos está dividida como en tres etapas. Yo lo divido en tres etapas para que nos entendamos y podamos ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. En realidad, yo he empezado con 1924 porque es cuando se publica el famosísimo, que lo hace la Fundación Ortega, el famoso libro de Schulten, en el cual él se basa en la filología, en un libro de filología, sobre todo en el periplo de Avieno, que es un libro del siglo IV después de Cristo, en el cual se describe un periplo que hace de un navegante por toda la costa de la península ibérica hasta Marsella. Y va describiendo, en ese peregrinar, va describiendo la geografía de lo que él denomina toda la península ibérica, pero también se detiene en Tartesos. En ese periplo, Schulten empieza a identificar algunos de los sitios que él cree que son los que tienen comunión con las fuentes. ¿Qué le pasaba a Schulten? Que él venía muy imbuido de lo que había sucedido hacía pocos años, a finales del siglo, que era que un arqueólogo, un millonario arqueólogo prusiano, era Schlieman, había descubierto, leyendo la Ilíada, había descubierto Toya. Y después descubrió Micenas y después descubrió Tirinto. Él, que venía también de ese mismo origen, intentó hacer lo mismo en la península ibérica, intentando identificar dónde estaría Tartesos, la gran ciudad. Él pensaba que era una ciudad, como Schlieman localizó ciudades como Troya, Micenas o Tirinto. Pero, claro, él partía de una base que hemos visto con el tiempo, que era falsa. Es decir, Tartesos no es una ciudad, es una cultura. Y, por lo tanto, lo que hay son varias ciudades repartidas por la geografía de la península ibérica, por el sur de la península ibérica, que toda ella confluyen y hacen que sea Tartesos. Ese es el primer libro que, claro, realmente ha marcado toda la línea de investigación del último siglo, prácticamente, o de los últimos 80 años, hasta que se ha ido, la arqueología ha ido poniendo a la luz algunos argumentos que han ido desterrando los que proponía Schulten. También hay que tener en cuenta que, en la época de Schulten, decir que una civilización, una cultura como la Tartésica, procedía de los Felicios, que en realidad es de dónde procede, dónde se va a ir desarrollando, estaba mal visto. Es decir, que una cultura viniera de un mundo semita no estaba muy bien visto, no solamente ya en España, sino en el resto de Europa. Se hace una reedición de este libro en el año 45 y tiene muy buen eco en España en ese momento, porque también se adapta muy bien a esta idea de venimos del mundo griego, del mundo indoeuropeo, pero dejamos atrás ese mundo semita. Y yo creo que hasta prácticamente los años 80 no se empieza a reconocer el peso que tiene el mundo fenicio y, por supuesto, luego el mundo griego, pero fundamentalmente de origen el mundo fenicio en la configuración de la cultura tartésica, que sí que tiene sus raíces en el Atlántico. Es una cultura de raíz atlántica, que se origina entre la zona de Portugal, el suroeste de la Príncipe Ibérica, lo que sería Huelva, una parte de la Baja Extremadura y Portugal. Ahí es donde se origina todo y, con la confluencia de los fenicios, se origina la cultura. Luego hay una segunda fase, una segunda fase que es en el año 58 cuando se hace un gran descubrimiento. Es decir, todos los arqueólogos hasta ese momento, historiadores, lo que buscan es una gran ciudad, la buscan primero en el Coto de Doñana, después hay una frustración, no se encuentra la ciudad, se busca en las esteros del Guadalquivir, luego se busca en Huelva, nunca se va a encontrar esa ciudad, pero al final, en unas excavaciones que se hacen, son excavaciones de urgencia, por decirlo de alguna forma, de una forma fortuita, aparece el tesoro del Carambolo, en Camas, junto a Sevilla, y es el primer, ya se le identifica como un tesoro tartésico. ¿Por qué? Porque tiene, si se fijan, tiene desde lo que son los elementos típicos del bronce final de la etapa anterior, de los indígenas, es decir, oro macizo, junto con algunas joyas, como esta que tienen aquí, que son joyas ya hechas con una orfebrería mucho más fina, donde entra desde la filigrana, el granulado, etc., es decir, que ya viene de la zona del Mediterráneo oriental. Este es un tesoro que confluyen esas dos técnicas y que se considera, por lo tanto, tartésico, es un poco la idea que estoy intentando transmitir, de esa idea entre lo indígena y lo fenicio. Bien, con este descubrimiento, lo que se abre es una caja nueva, que es el buscar en la tierra lo que no se ha encontrado en los libros, lo que la filología no ha sido capaz de dar, sí lo puede dar la arqueología. Y comienza una etapa de grandes excavaciones arqueológicas que tienen su culmen a 2002, cuando se vuelve a excavar otra vez el carambolo y hay una cultura que se crea a partir de él. Se pasa a una forma más radical. Ahora se dice que todo es fenicio. Parece que los indígenas no tienen juego en esta partida cultural. Pero, sin embargo, sí es verdad que si todo lo que hay, todo lo que conocemos, es de una factura y de un origen fenicio claro, cuando hablo de fenicio hablo del Mediterráneo oriental en general, que pueden ser chipriotas o pueden ser del norte de África, etc. Pero es una cultura muy enraizada ahí y, sin embargo, cuando se mezcla con lo indígena, es lo que le da esa peculiaridad y esa personalidad que es Tartessos. Bien, ¿qué conocemos o a través de qué conocemos Tartessos desde la antigüedad? Son los griegos los primeros que hablan de Tartessos. Y ellos, cuando hablan de la Tartéside, que dicen, hablan de una tierra alejada. Dense cuenta dónde está. Está en el fin del mundo de aquel momento. No se conocía nada más. Por lo tanto, el mar Atlántico, que era la Tartide o la Tartesside o el Tártaro, el infierno, que algunos dicen incluso que de ahí viene el nombre de Tartessos, bien, es el fin del mundo. Ahí no se puede llegar. Y, por lo tanto, ¿cómo tienen que hacer los comerciantes? Sabiendo que es una zona que es pujante. Ya han llegado los fenicios y saben que es una zona donde hay plata, donde hay una minería que se puede explotar, se puede comerciar por el Mediterráneo. Hay otros productos, como el estaño, que es deficitario en esos momentos en el Mediterráneo y es necesario. ¿Cómo llegar a esa zona? Una zona inhóspita, desconocida, para que los comerciantes griegos, que están saliendo en ese momento de Grecia, porque necesitan otro tipo de recursos, para llegar a la península ibérica. ¿Cómo convencerlos? Bueno, pues como han hecho siempre los griegos, a través de la mitología. Y es así como conocemos Tartessos, a través de la mitología. Ahí vemos la cuenca mediterránea. ¿Cómo traspasar las famosas columnas de Hércules? Es Hércules el primero que los griegos envían, entre comillas, envían a la península ibérica a abrir el camino a esos comerciantes. Lo que hace es crear las columnas de Hércules, que serían hoy el Estrecho de Gibraltar, por un lado, y Adila, por otro lado, en lo que es la actual Ceuta aproximadamente. Esas serían las columnas, y atravesar esas columnas hacia el más allá, hacia la tierra desconocida, donde están los monstruos y demás, es una tarea ardua. Para ello, mandan a todos sus mejores semihéroes. El primero es el propio Hércules, y lo que hacen es intentar llegar a este punto, que es la bahía de Cádiz, que es donde los fenicios pusieron su primera colonia. Los fenicios sabían perfectamente dónde estaba el comercio, donde estaban las fuentes con las que podían comerciar, como era, como decía antes, el estaño sobre todo, pero también oro, plata, etc. Y los griegos no podían entrar en competencia con los fenicios. Por lo tanto, lo que hacen es instalarse hacia la otra zona del Mediterráneo, en la zona de Málaga, y en la misma zona de las columnas de Hércules, sin traspasar esa zona. Si es verdad que aparecen elementos griegos en la zona de Huelva, por ejemplo, pero seguramente son llevados por los propios fenicios, donde todavía había una cierta colaboración comercial entre griegos y fenicios, aunque se están repartiendo en Mediterráneo en ese momento. Esto es Cádiz. Y pongo Cádiz, más que nada, para que vean una fotografía de cómo es en la actualidad, cómo está unido a la península, pero cómo era en la antigüedad. Era una isla ideal para la fundación de una colonia fenicia. Los fenicios siempre fundaban colonias en islas, pequeñas islas que estaban cerca del continente, para no entrar en conflicto con los indígenas que vivían en el lugar. A ellos les interesaba comerciar, nunca colonizar de una forma agresiva. Por lo tanto, Cádiz se presentaba como un lugar ideal donde lo primero que se hace, tanto griegos como fenicios, siempre que se llega a un continente donde se quiere comercial y que es desconocido, lo primero que se hace es construir un santuario y en ese santuario intentar ofrendar para que ese comercio sea beneficioso para todos. Esa es Cádiz y a partir de ahí Cádiz se va a convertir no solamente en la gran ciudad, en la gran capital del mundo fenicio, sino que cuando la crisis que se produce tras las guerras entre griegos y fenicios, más tarde, surge el mundo cartaginés o el mundo público y Cádiz va a tomar todavía mucha más fuerza y se va a convertir un poco en la gran ciudad donde se organiza toda la arqueología mediterránea. Para hacer un rápido contexto, estamos hablando de Tarteso y qué está pasando en el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que el Mediterráneo es el mundo que es conocido en ese momento. No podemos hablar de otro lugar del mundo, aunque sí existe en el Valle del Indo ya una civilización pujante o en China, pero sobre todo nos interesa el Mediterráneo. ¿Qué está pasando? Hay un colapso que es el de Mícenas, que es la gran talasocracia, es decir, una gran potencia cuyo recurso fundamental es el comercio marítimo. Mícenas se hunde y se hunde por una serie de circunstancias que no vamos a entrar en ellas, pero es verdad que ciudades tan pujantes como eran Mícenas y Tirinto, coincidiendo con la guerra de Troya, es verdad que ganan la guerra de Troya, pero la vuelta es terrible y al final casi es una victoria pírrica porque se hunde todo ese mundo que estaba alrededor de Mícenas y surgen una serie de colonias, una serie de ciudades que lo que quieren es expandirse por el Mediterráneo y suplir ese comercio que tenía entonces Mícenas, a ver quién se hace con ese comercio del mar. La lucha va a estar, por lo tanto, como decía antes, entre los griegos y los fenicios por el otro lado. De otra parte, se produce en el Asia Menor una guerra cruel y cruenta con los llamados pueblos del mar que van, aquí tenemos todo ese lío de flechas, lo que significa es todos los movimientos que hay de estos pueblos del mar, que no se conoce muy bien cuál es su origen, pero tienen algo fundamental. Los pueblos del mar son los que llevan el hierro y con esa nueva arma que es el hierro, con nuevas espadas de hierro, vencen a todos, desde los hititas que están en el norte a toda la costa del Levante, del Mediterráneo, hasta incluso poner en jaque al imperio egipcio, hasta que Ramsés III los vence en una famosa batalla donde reproduce luego en su tumba esa victoria que él tiene sobre estos pueblos del mar, que tienen varios nombres. Es un conjunto de pueblos que se unen y están desde los séculos, que serían los sicilianos, que se establecen en Sicilia, los sardana, que son los que se establecerían en Cerdeña, lo que sería hoy Cerdeña, y hay un pueblo que se llaman los Tarsos, que muchos han identificado con Tartesos, pero esto desde luego no está en absoluto demostrado. Pero es verdad que hay una diáspora de estos pueblos por todo el Mediterráneo y que fundan unas ciudades que son muy poco conocidas porque es lo que se denomina, o lo que conocemos en la historia como la época oscura. Es la época oscura del Mediterráneo que no vuelve a tener luz hasta que Homero no publica la Ilíada de la Odisea o no se conoce la Ilíada de la Odisea en el siglo VIII a.C. Por lo tanto, desde el 1200 hasta el 800 andamos en esa época oscura de grandes batallas, de movimientos, de gente, sobre todo de un lado para otro, y que todavía está por investigar. Las fuentes clásicas, cuando nos hablan de Tartesos, y son muchos, son Heródoto, Estrabón, Estesicolo de Imera, son muchos los que hablan de Tartesos. Pero, ¿cómo hablan de él? Hablan siempre como un mito, lo que decía antes, tienen que llegar a la península ibérica, tienen que destruir los monstruos que hay para dejar el camino libre para que los comerciantes vengan sin miedo a comerciar a la península ibérica. Primero mandan a Hércules. ¿Quién era el que había en Tartesos? Además, se nombra en las fuentes. En Tartesos reinaba Gerión, que es el monstruo de tres cabezas que estaba en la isla de Ritella, es decir, la actual Cádiz, y que tenía un rebaño de bueyes de color rojo que dominaba toda esta parte del sur de la península ibérica. Bien, Hércules, en uno de sus trabajos, Eristello que le manda los trabajos a Hércules para ver si se lo quitaba de en medio, cada vez le iba mandando trabajos más complicados, más dificultosos y lo iba mandando cada vez más lejos. El décimo trabajo es precisamente robar los toros de Gerión, los toros rojos de Gerión. Llega a la península ibérica y logra llevarse a los, aparte de matar a Gerión, logra llevarse a los bueyes hasta Tirinto y por lo tanto ya ha dejado libre una vía. Ya no existe este monstruo de tres cabezas o de tres cuerpos según qué fuentes que impedía que alguien se instalara en el sur. Pero había otro monstruo que es la gorgona medusa que es un monstruo con las cabezas de serpiente que cada vez que miraba a alguien lo dejaba petrificado. Por lo tanto, Atenea lo que hace es mandar a Perseo para acabar con ella. Le da un escudo, un escudo que estaba prácticamente pulido para que cuando ella se mirara se petrificara a sí misma y así hizo desaparecer. Por lo tanto, ya hay otro camino menos o un obstáculo menos para llegar a la península ibérica y comercial. Es decir, estos son o el jardín de las Hespérides donde también había un dragón que cuidaba el jardín. El jardín de las Hespérides sí es más complicado de saber dónde estaba porque siempre se dice que estaba en el extremo occidente del Mediterráneo pero en el extremo occidente algunos lo colocan más en el norte de África, en el Atlas porque es Atlas el que entra en ese jardín y etcétera. Pero bueno, en el fondo lo que quiero transmitir es eso, que los griegos lo que quieren es limpiar toda esa mitología que existe negativa sobre el extremo occidente para que los comerciantes puedan llegar y comerciar. Luego viene la leyenda. Una cosa es el mito y luego viene la leyenda. Claro, estas fuentes clásicas nos están hablando y lo hace Heródoto nos están hablando de un reino opulento donde tienen un rey que vivió muchísimos años, 120 años, que reinó, ahí lo tenemos, el famoso texto de Heródoto, que llegaron en unas naves que tenían mucho oro, plata, que incluso los foceos cuando comerciaban con ellos iban tan cargados de plata que tenían sus anclas también de plata, es decir, que esto es la leyenda evidentemente, pero sí da una pauta de la riqueza que tenía Tartessos en ese momento y de cómo invitar a esos comerciantes a que fueran. Había un comerciante famoso que sí está en las fuentes que se llama Colayos, Colayos de Samos, que llega a esta zona de la península a comerciar y que se encuentra con ese reino. Y cuando vuelve, lo que hace es en el santuario de Hera en Atenas es ofrecer una ofrenda del diezmo de todo ese comercio que había hecho con Tartessos y que le dio, como él decía, pingüel beneficios. Luego está ese Tartessos filológico que decía de Schulten, de cómo encontrar la ciudad. Y hay que tener en cuenta que Tartessos en las fuentes no solamente se habla de un lugar, no se dice nunca que es una ciudad o la capital de un reino. Cuando se habla de Argantonios, por ejemplo, del rey Argantonios, no se dice que es el rey de Tartessos, se dice que es un rey de Tartessos, que es muy distinto. Por lo tanto, Tartessos seguramente estaba organizado como estaba todo el Mediterráneo central y oriental en ese momento, es decir, pequeñas ciudades, ciudades-estado, pequeñas ciudades que entre todas hacían una liga y había una fluidez de comercio entre ellas, pero no como un gran estado como se ha pensado hasta este momento. Hay un personaje mucho más importante desde mi punto de vista, que es Hulten, que llevó un poco la confusión de Tartessos, que es George Bonsor, otro extranjero, en este caso de origen inglés, belga, aunque luego se hace de Carmona, que es importante porque él también busca Tartessos, lo busca también en Doñana, incluso llegan a excavar los dos juntos, aunque Hulten no excava nunca, Hulten es un filólogo, Bonsor era más arqueólogo. Buscan en Doñana, no lo encuentran, pero él sí que tiene algo a favor y es que hace una arqueología para ser esta época puntera, puntera en cuanto a la documentación de lo que hace en cómo identificar cada uno de los objetos, cómo los describe y hace muchísimas excavaciones, sobre todo de tumbas y de necrópolis en general, que sin él saber que era Tartessos, nos ha dado la pauta luego para desarrollar una arqueología mucho más moderna. Él es el que hace este mapa, que hoy está en la Hispanic Society Antiofamérica del Tartessos, que él siguió según las lecturas del Periplo de Avienos, donde está el Golfo Tartésico. Evidentemente, como saben, en esta época, en esta época romana prácticamente, el mar se adentraba en un golfo y llegaba hasta la actual Sevilla. Es decir, Sevilla era puerto de mar, no es como ahora. Bien, pues alrededor de todo ese lago, ese gran lago, es donde se desarrollaban las ciudades que se han ido identificando, las ciudades tartésicas que se han ido identificando o los edificios tartésicos que se han ido identificando con el tiempo. Este es el Tartessor filológico, es decir, que mientras Bonsor está buscando la ciudad de Tartessor, estaba también excavando en el entorno de Carmona una serie de tumbas que no sabían que eran tartésicas, hasta con el tiempo, con el tiempo no se da cuenta de qué es lo que está excavando. Él habla de gentes fenicias, de púnicos, de libios, no identifica una cultura como tal, porque no tiene en la cabeza que Tartessor sea algo más que una ciudad. Ahí viene su confusión. Sin embargo, hoy, que sabemos que todo lo que hay aquí es tartésico puro, es lo que decía antes, nos ha dado la pauta para, en la investigación en futura, saber cómo se ha ido formando la arqueología tartésica. Él es muy detallista, hace unos diarios excelentes y luego era un gran dibujante, con lo cual nos ha dejado un legado estupendo sobre Tartessor. Bien, el Tartessor filológico lo hemos visto y ahora necesitamos una arqueología para Tartessos. Veíamos antes el tesoro del Carambolo, que es cuando la frustración de no encontrar una ciudad lo que hace es buscar arqueológicamente qué es lo que es Tartessos. Se empieza con los objetos, que es siempre lo más fácil, hay objetos que están sueltos por la península ibérica, hay jarros, aquí tenemos una tipología de los jarros tartésicos, aparece el famoso jarro de Alángel, de Valdegamas, el bronce de Carriazo, es decir, es una serie de elementos que todo el mundo dice bueno, esto es muy raro, esto es todo oriental, de inspiración oriental, pero ¿dónde los situamos? Además son hallazgos que siempre son aislados, nunca aparecen en ningún lugar donde se pueda identificar con un yacimiento, siempre aparecen en un anticuario, en una venta, en algo de urgencia, nada igual. Hay dos personajes fundamentales que son Blanco Fregeiro y García Ibellido, que son los primeros que hablan de una cultura orientalizante, quiere decir que aunque le dan un batiz más artístico, es decir, porque como todo lo que hay tiene ese carácter oriental, pues le llaman orientalizante. Pero en realidad lo que se están refiriendo a algo tartésico y el propio García Ibellido en los últimos momentos identifica también y hace una diferenciación entre lo orientalizante para describir unas piezas que tienen ese carácter artístico y la cultura como la tartésica. Este es el tesoro del Carambolo, como decía, llama la atención esos oros macizos que se utilizan en época indígena, antes de la llegada de los fenicios y como con la llegada de los fenicios la filigrana, el granulado y demás, claro, se ahorra muchísimo oro y sin embargo se pueden hacer cosas con una belleza artística muy superior. La confusión entre lo orientalizante y lo tartésico, o orientalizante y tartésico, sigue hasta hoy en día, no se crean que nos hemos librado de ello, pero es verdad que cuando se hacen congresos, por ejemplo, hay un congreso sobre el periodo orientalizante, donde toda la gente que iba, si ese congreso se hubiera llamado el periodo tartésico, hubieran ido los mismos y hubieran hablado de lo mismo. Por eso digo que existe esa confusión entre ambos. Hay una serie de libros que siempre tienen ese título del orientalizante y que muchos de ellos hoy ya se identifican como, o identifican sus éxitos como tartésico, que es más fácil llegar a ello. Hay otro punto que coincide con el hallazgo del tesoro del Carambolo y un personaje fundamental en la arqueología española que es Juan Balúquer de Motes, que no solamente ayuda a la excavación del propio Carambolo, sino que organiza años después un congreso, un simposio en Jerez de la Frontera que se llama Tartesos y sus problemas. Y este va a ser el punto de inflexión de la arqueología en Tartesos. ¿Por qué? Porque hay un grito en ese simposio de alguien que, en ese simposio había filólogos, historiadores y arqueólogos. Los filólogos seguían con la historia de buscar una ciudad como Tartesos como decían las fuentes, como decía Heroto, como dice Avieno, etc. Y uno gritó diciendo déjate de Avieno y vamos a buscar en el terreno. Es decir, vamos a dejar la filología porque no ha dado ningún resultado y vamos a dedicarnos a la arqueología que es la que nos está dando resultados mucho más fehacientes de lo que es la cultura tartésica. En ese sentido, Malúquer es el que comienza un poco la arqueología tartésica. Bien, estos son algunos de los yacimientos. Ahí como ven, el Golfo Tartésico, lo que se ha denominado el Golfo Tartésico, donde está Sevilla, Coría del Río, es decir, todos los esteros, todas las grandes ciudades o todos los yacimientos tartésicos que conocemos que están en ese entorno como es lógico. A medida que va pasando el tiempo, esos yacimientos van subiendo por el Guadalquivir hacia el interior y van ocupando zonas cada vez más alejadas del... Y otra parte, otra zona muy importante de Tartesos, que es lo que hace el Triángulo, que es no solamente la desembocadura de Guadalquivir, sino Cádiz, que como digo, será la ciudad importante hasta época púnica, hasta prácticamente la invasión de los romanos, y Huelva, que es otra de las zonas más bollantes, porque es donde realmente reside toda la minería de Río Tinto, que es la que interesaba a los colonizadores tanto griegos como fenicios. Ahí tenemos el yacimiento del Carambolo en Sevilla, en Encamas, que es uno, ya digo, que es un poco el paradigma del comienzo de las excavaciones arqueológicas para buscar restos tartésicos, pero hay otros como son, bueno, para que se vea la primera excavación que hizo Matacarriazo, donde él decía, bueno, esto si es tartésor desde luego es un desastre, porque él aparecía un muro por todas partes lleno de guijarros, de adobes, pero no veía la gran ciudad que se esperaba, entonces fue cuando decidió que tartésor quizás no sería una gran ciudad, sino un estado, una ciudad-estado, dentro de ella el Carambolo podía ser una de ellas. Luego veremos que el resultado, cuando se volvió a excavar en el siglo XXI, el resultado ha sido muy distinto. Esas son las cerámicas típicas, que se llaman cerámicas tipo Carambolo, porque ya identificaban también una forma de hacer la cerámica como una forma clásica de la gente de aquí, no de ni de fenicios ni de indígenas, sino ya de esa confluencia de las dos culturas. Bien, se empiezan a hacer excavaciones, Pellicer va a ser uno de los grandes abadides de ello, en la Universidad de Sevilla va a ser puntera en este sentido, y empiezan a hacer lo que se llaman sondeos estatigráficos en varios sitios para identificar dónde hay restos tartésicos, y se ve que aparecen por muchas zonas de Andalucía. Carmona, que es donde están esas necrópolis que excavó Bonson, y que aparece un primer santuario importantísimo con cerámicas, con elementos y con símbolos totalmente orientales como es el de la flor de loto, abierta y cerrada, la vida y la muerte, que se repite en todo Oriente, con las importaciones de marfiles, otro yacimiento como Setefilla, donde son las necrópolis, no solamente se identifican materiales ya tartésicos, que ya se conocían, ya sabemos cómo son los broches de cinturón, los cascos, todo lo que es el atavío del mundo tartésico, sino lo importante ahora es que en las necrópolis también se ve cómo es la organización social, es decir, cómo el personaje más importante se está enterrando en la zona más alta del túmulo y alrededor los familiares, luego tumbas secundarias, etc., como ya hay una organización social importante y esto es esta famosa necrópolis. O la de la joya en Huelva, que es una de las más famosas, que se empieza a excavar en los años 60 y se termina en los años 80 más o menos y que ahí ya sabemos cómo es el ritual de la muerte en Tartesos. Por lo tanto, ya podemos decir cómo vivían, cómo tenían, qué utilizaban, qué atuendos llevaban, cómo se enterraban, que es fundamental también y que es una forma de enterrarse absolutamente oriental, no tiene más... Lo que pasa es que utilizan elementos que también son indígenas. O Tejada la Vieja, que se puede decir que es el único poblado que conocemos en extensión Tartésico, porque, claro, excavar un poblado en extensión es carísimo. Ya sé que es algo muy prosaico, pero es así. Por lo tanto, no conocemos ningún poblado en extensión de esta cultura. No hay grandes calles, como cuando encontramos una ciudad romana que es fácil de excavar y, además, muy espectacular, porque miramos hacia arriba y vemos las columnas y vemos los frontones, etc. En el mundo Tartésico lo que quedan son solamente los cimientos y, por lo tanto, mantener y excavar una ciudad de esta naturaleza es difícil. Pero sí sabemos que es un poblado minero que está justo entre lo que es Río Tinto, Andalcóllar y la desembocadura y la salida hacia el mar de todos estos productos mineros. O Mesar de Asta, por ser el último, que está en Jerez de la Frontera y que es como la reserva natural de Tartésico. Muchos han situado aquí la famosa ciudad de Tartésico. En realidad, Mesar de Asta es un gran erial donde se supone, justo en lo que sería antiguamente la desembocadura del Guadalquivir, donde se supone que hay una gran ciudad tartésica enterrada. El problema está en que sobre esa ciudad tartésica está la romana que también está enterrada y sobre esa está la medieval. Por lo tanto, para llegar a los sustratos donde está el mundo tartésico sería bastante complicado de realizar, de llevar a cabo. Y por último, Coría del Río, que también apareció un santuario en la parte superior del pueblo cuando se iba a hacer un colegio a meter los cimientos. Bueno, aparece este edificio con un altar en forma de piel de toro que es muy típico del mundo tartésico. Estos altares que tienen forma de piel de toro extendida con escarabeos egipcios, es decir, todo muy oriental como es tal. Bien, aquí tenemos el mapa de lo que sería esa cultura que tenemos entre el siglo VIII a.C. y el siglo VI a.C. ¿Cómo se organiza? Y tenemos ahí tres círculos. El primero que sería el núcleo, lo que llamamos el núcleo o el foco de tartésico, es decir, el lugar donde se origina toda la cultura tartésica y donde se recibe o donde se instalan los fenicios cuando llegan a la península ibérica y la que se desarrolla mucho más rápido, sobre todo por la agricultura porque se organizan muchísimos poblados en el entorno de lo fértil que es todo el valle de Guadalquivir y la zona de Huelva evidentemente por la minería. Con el paso del tiempo las escamadeceres han dado varios yacimientos de cierta importancia en Portugal, lo cual quiere decir que los fenicios no se limitaron solamente a surcar las columnas de Hércules el estrecho de Gibraltar y llegar hasta la desembocadura del Guadalquivir y Huelva sino que también cruzaron el cabo de San Vicente y llegaron hasta colonizar lo que es el entorno del estuario del Tajo. Eso es algo que en los últimos años cada vez están saliendo más restos y por lo tanto parece que es una cultura de una extensión geográfica mucho mayor de la que pensábamos hace poco. Y por último el último momento aunque también desde el principio ya hay restos tartésicos pero sobre todo en el último momento surge otra zona de gran interés muy importante que es la zona del Guadiana sobre todo del Guadiana Medio donde se están produciendo además los hallazgos más espectaculares del mundo tartésico que nos están explicando muchas veces el origen del propio Tartessos porque ciudades como Sevilla donde sabemos Spal la Spal tartésica sabemos que va a ser muy difícil recuperarla porque está debajo de la ciudad actual Huelva está encima la ciudad moderna está encima de la ciudad tartésica también por lo tanto va a ser muy difícil de Cádiz no digamos casi imposible todos tienen ciudades romanas encima medievales etcétera pero sin embargo en Extremadura lo que se está dando en la zona del Guadiana son yacimientos que están aislados en el campo y que nos está permitiendo excavarlos directamente con lo cual es mucho más fácil identificar esa cultura y la conservación de los restos es muy superior a la que tenemos en el Guadalquivir bien decía que en el 2002 es cuando se excava el Carambolo y se vuelve a excavar y por lo tanto da como resultado algo muy sorpresivo que es un primer edificio el más antiguo de todos que tiene si lo ven aquí tiene una planta totalmente fenicia es una planta alargada lo vemos ahí arriba es una planta alargada que tiene la misma estructura que tenía el famoso templo de Melcar en Cádiz un templo que fue famosísimo en la antigüedad no solamente en época fenicia sino que el propio César César cuando llega a la península ibérica para su conquista contra Metelo las guerras y demás lo que hace es visitar el santuario de Melcar o de Hércules en ese momento un santuario que solamente decae hasta época medieval prácticamente se mantuvieron sus restos y que luego ya se dispersó pues bien esa planta que está imitando la del templo de Salomón de Jerusalén es la que parece que tiene el primer santuario que se construye en el Carambolo y es curioso porque el primero tiene esa planta fenicia y sin embargo los siguientes las siguientes fases que vemos aquí el Carambolo 4 Carambolo 5 Carambolo 3 etcétera ya tienen una planta mucho más compleja se va ampliando y los materiales que aparecen ya no son solamente fenicios sino que ya son materiales mayormente de origen indígena o de factura indígena lo cual quiere decir que ya son yacimientos puramente tartésicos bien aquí tenemos otras fases de esos del Carambolo donde se puede desde una vista aérea hasta los escarabeos que aparecen la cerámica típica del Carambolo que veíamos antes hay una reconstrucción de como sería el santuario es un santuario que luego vamos a ver como aparecen en otros lugares sobre todo ya digo en Extremadura aquí se conserva muy bien porque también estamos en un cerro a las afueras de Sevilla donde no se ha construido nada con lo cual ha permitido tener este yacimiento tan espectacular sabemos mucho también de la religión bueno teniendo en cuenta que los tartésicos al igual que los fenicios no tienen una religión o una iconografía que se pueda identificar con una religión es muy difícil tienen poquísimas estatuillas que tienen alguna relación con la religión pero sin embargo los yacimientos que más conocemos son yacimientos que tienen relación con el culto sobre todo santuarios y ahí vemos como todos los hallazgos constructivos hacen referencia a santuarios vale ¿cuál es el significado de los santuarios en la antigüedad? que es una pregunta porque todo el mundo dice bueno es que parece que hay como muchos santuarios en vez de ciudades o poblados bueno el santuario en la antigüedad tiene varias connotaciones una es la religiosa evidentemente como puede ser cualquier santuario de la actualidad pero eran un centro económico y a ver quien dice que hoy un gran santuario no es también un centro económico es decir el Vaticano sigue siendo también un centro económico pero también lo es Lourdes o lo es Fátima es decir allí se conforma una economía que evidentemente es bollante porque sigue sigue trabajando durante miles de años y sigue teniendo beneficios es un centro comercial es decir es un lugar que en la antigüedad y está muy bien descrito además incluso en la Biblia como estos santuarios del de Oriente es el lugar donde es un lugar que se considera como neutral donde cualquiera que comercie el dios va a sentenciar y va a ser un poco el árbitro de ese comercio para que nadie sea engañado ni el que vende ni el que compra por lo tanto el concepto del santuario es muy distinto al que tenemos hoy y es el que existía en ese momento no hay representaciones de deidades yo he puesto el famoso sacerdote de Cádiz que está en el museo de la misma ciudad pero y la Astarté la diosa Astarté sabemos que hay dos dioses que son dioses orientales que tienen una gran representación en el mundo tartésico uno es Baal el de la Biblia el que se enfrenta a Yabet y Astarté que es su paredro su mujer que son los que se representan también en el mundo tartésico esos son los dos dioses que conocemos los que existen y poco más de este mundo religioso si un símbolo que hemos visto antes el de los altares en forma de piel de toro extendida que se repite en todos los santuarios y que es un símbolo de identidad del propio tartésico o las conchas lo que le llaman las conchas que son conchas de mar algunas de río que se ponen también delante de estos santuarios son lugares como un témenos un pasillo sagrado que no se puede pisar porque si se pisan evidentemente se rompen y que están instaladas siempre en esas entradas a los santuarios es un lugar que se va identificando cada vez más y esto es una definición de todo lo que hemos dicho un poco para ver qué es lo que entendemos por tartésico o cómo entiendo por lo menos una parte no solamente yo sino una parte de la investigación cómo entiende tartésico a raíz de las investigaciones que se han hecho en los últimos años y que hoy conocemos más son gente que vivían en ese territorio en un territorio que es el suroeste peninsular independientemente de su origen pueden ser fenicios pueden ser chipriotas pueden ser griegos o pueden ser indígenas de su cultura y de su estatus social eso sería un poco la idea del tartésico actual cuando se habla de los fenicios porque siempre se ha dicho ya decía que hay una corriente últimamente en la cual se intenta decir que todo es fenicio no ya nada es indígena parece que los indígenas estaban en la península ibérica con taparrabos y hasta que no llegan los fenicios no vieron la luz ni una cosa ni la otra es decir se sabe que cuando llegan los fenicios en realidad sí que se estaban explotando las minas de Río Tinto lo que pasa que con la tecnología que traen los fenicios esa extracción del mineral se hace mucho más rápida y con mucho más beneficio esto es lo que nos traen los fenicios en ese momento desde la casa cuadrangular que parece algo sencillo pero que en realidad es el cambio un cambio de la estructura mental de lo que es la cabaña oval que es lo que había anteriormente se pasa de la cabaña redonda o de la cabaña oval a la cuadrangular esto permite no solamente hacer una cabaña aquí y otra aquí sino ya hacer calles porque ya se pueden ir pegando las casas unas a otras hacer calles crear lo que es un urbanismo de ciudad pero traen también el torno de alfarero ya la cerámica no se hace a mano con lo cual se puede hacer de una forma industrial se empiezan a hacer ánforas por ejemplo grandes vasijas para almacenar con lo cual también se pueden viajar se pueden llevar ultramar el oro ya hemos hablado de él lo que es la orfebrería lo que es la filigrana todo lo que es el ahorro del oro pero también el adorno el mismo la pasta vitria o el vidrio como se ve ahí traen un elemento fundamental que es la gallina la gallina cambia la alimentación absolutamente cuando llega la gallina extraída por los fenicios a la península ibérica traen el olivo traen la vid no hace falta que diga lo que supone todo eso para nuestra futura dieta lo que son las embarcaciones las arteridades y traigo aquí el depósito de la ría de Huelva porque los fenicios lo que traen es el hierro por lo tanto todas estas espadas de bronce que son las típicas de la época del bronce final desaparecen para entrar el hierro el hierro no solamente ya significa un avance en las armas sino también desde el arado y cualquier herramienta que sirva para talar por ejemplo las sierras de talar picos palas etcétera todas las herramientas por lo tanto yo digo que significa mucho y el alfabeto que estaba ahí el alfabeto que lo introducen los fenicios y que a partir de ahí se desarrolla y se va a conseguir un alfabeto propio que es el alfabeto tartésico que tiene su origen en la epigrafía fenicia bien ¿qué pasa a partir del siglo VI? cuando decimos tartésico es del siglo VIII al siglo VI pero se continúa hasta el V hay una gran crisis es una crisis que tiene su raíz en todo el Mediterráneo y tartésico desaparece prácticamente lo que se ha llamado siempre la eclosión de tartésico la clausura de tartésico el ocaso de tartésico tiene muchos nombres el caso es que de pronto a mediados del siglo VI antes de Cristo desaparece su cultura pero se perpetúa en las tierras del interior hacia la zona de la actual Extremadura del Valle Medio del Guadiana es una crisis que tiene varias causas y que todavía no está cerrada ninguna de ellas una puede ser las económicas fin de la explotación minera cierto porque se están colonizando otras zonas como son Sicilia y Cerdeña que también tienen plata y estaño y hace que claro esté mucho más cercana de los centros de poder de oriente que no la propia tartésico esa puede ser una de ellas el fin del comercio venicio Fenicia ha entrado en una guerra comercial brutal con Grecia Grecia se está haciendo con toda la parte norte del Mediterráneo ellos están replegando hacia las islas más del sur y al final terminan en el norte de África creando son expulsados de su propia zona por los asirios todos los fenicios se van hacia el norte de África se instalan allí que es Cartago y son los cartagineses el futuro esa es otra y luego el político la batalla de Alalía y ese dominio de Cartago sobre la zona que hace Cartago lo que hace es decir bueno Cádiz es la capital de todo Occidente y todo lo demás no me interesa y por lo tanto también puede entrar en decadencia por ello pero hay una causa más que también es muy reciente y que ya no es una investigación que lleven a cabo los arqueólogos sino que son sobre todo los geólogos los geomorfólogos en concreto que están identificando una serie de tsunamis que se produjeron de terremotos que se produjeron en la época y que es muy similar a este que se produjo en Lisboa en 1755 el famoso terremoto de Lisboa que afectó a todo el sur de la península ibérica se llama terremoto de Lisboa porque en Lisboa hubo como 100.000 muertos que para el siglo XVIII es un número bastante significativo pero en realidad la destrucción de Lisboa fue por el posterior incendio de la ciudad no por el terremoto en sí aunque hubo fue seguido de un maremoto pero afectó realmente a todo el sur de la península ibérica lo que están viendo los geomorfólogos es mediante sondeos estatigráficos desde la zona de Cádiz hasta la zona de Huelva es que se detectan estos terremotos en épocas históricas en la edad del bronce hay uno y uno es posible que se hubiera dado también en el siglo VI antes de Cristo que pudo provocar también ese efecto domino que es la desaparición de la propia cultura tartésica un terremoto y un tsunami sobre todo no destruye destruye una parte de la costa pero lo que no destruye es todo hacia el interior pero es verdad que si destruye los puertos donde se realiza todo el comercio etcétera se puede entrar en una crisis económica muy fuerte y a lo mejor sus gentes irse a otro lugar bien esto es para ver un poco lo que pasa en Extremadura y lo que pasa en el Valle del Guadiana y en el Valle de Guadalquivir es decir que son dos culturas que van a confluir y a partir del siglo VI cuando entra en Ocaso Tartesos se produce lo que ya se conocía el tesoro de Aliseda que está prácticamente en el Valle del Tajo aparecen estos jarros que son puramente tartésicos eso es lo que llama la atención a los arqueólogos en los primeros años como diciendo bueno por qué tan arriba también aparece toda la cultura tartésica y hay un yacimiento que es muy importante que aparece en Zalamea de la Serena hay dos ahora veremos el siguiente que es Cerro Borreguero esto es un túmulo estos son los túmulos típicos de esta zona del Guadiana que también lo había en el Guadalquivir aquí ya decía que se conservaba mucho mejor y en este túmulo aparece ese edificio que ven allí con una cerámica típicamente oriental pero lo más característico es que aparece ven ahí una mancha blanca se ve aquí todo esto de aquí que no sabíamos exactamente qué era debajo de una construcción cuadrangular ya típicamente tartésica bien debajo de esa mancha blanca lo que aparece es desde un hogar es una cabaña una cabaña circular que estaba debajo es decir que sobre la cabaña circular de la edad del bronce han construido ya en época tartésica el primer edificio cuadrangular es un yacimiento que nos da un poco esa transición entre la cabaña y lo que es la construcción de origen fenicio que se ve bastante claro con sus cerámicas pintadas que son indígenas es decir cómo ahí se combinan las dos cosas otro de los lugares el Valle Medio Guadiana que tiene un poblamiento por ahí lo ven es enorme es decir que hay muchísimos restos hay yacimientos muy importantes alguno quizás el que más les puede sonar estas son las prospecciones arqueológicas que se han hecho en el lugar como pueden ver lo más importante es que el origen en esta zona que son las estelas de Guerrero que son estos guerreros muy esquemáticos que aparecen con sus escudos las espadas las lanzas que son típicos del bronce final empiezan a añadir algunos elementos ya de origen mediterráneo y esto es importante porque si ven en el mapa casi todos se concentran bueno en la zona tartésica en la zona del suroeste tienen su origen en toda la zona de Portugal incluso algunos aparecen más arriba pero donde se concentran sobre todo es en el valle del Guadiana y con el tiempo en el valle del Guadalquivir estos estos guerreros lo que se le llaman los guerreros de las estelas es lo único que conocemos en la época anterior a la colonización de una formación social o de una organización social básica son guerreros por lo tanto deben tener o deben controlar una sociedad pastoril tal vez para otros es agrícola desde luego o no pero si parece pastoril pero tenemos que tener en cuenta una cosa es que de esta época de la anterior a la colonización no sabemos ni cómo se enterraban ni dónde vivían no tenemos ni un solo poblado de esta época ni tenemos una sola tumba de esta época por lo tanto el desconocimiento es casi total solamente algunos tesoros de oro de oro macizo de grandes torques collares y demás es una sociedad rica pero de la que prácticamente no sabemos nada la necrópolis de Medellín es muy importante porque empieza en el siglo VII está en el valle del Guadiana lo cual quiere decir que ya Tartessos estaba utilizando las tierras del interior para expandirse ya la colonización no es solamente fenicia porque los fenicios llevan aquí ya 300 años o cuando dicen que una necrópolis es fenicia hombre es difícil que después de 300 años uno siga siendo fenicio uno ya se irá de la tierra donde está en ese momento por lo tanto ya serán tartésicos como tal y la necrópolis de Medellín es importante porque empieza en esta época en la época de esplendor del mundo tartésico en Andalucía o en el valle de Guadalquivir y sin embargo perdura hasta el siglo V lo cual quiere decir que tiene una continuidad hasta tanto ahí tenemos unas imágenes de lo que sería una tumba típica fenicia arriba la de Trayamar y abajo las publicaciones que se han hecho de Medellín y de las necrópolis que hay en Andalucía sabemos perfectamente cuál es el ritual de la muerte en Tartesos porque son muchísimas las necrópolis que se han excavado sabemos todos los elementos cómo se entierran pueden ser inhumaciones pueden ser incineraciones es decir que hay una extensa bibliografía sobre ello otro yacimiento muy importante en el valle del Guadiana es Canxorroano lo mismo ahí ven el túmulo debajo del túmulo en el campo perdido en el campo aparece uno de los edificios que han sido más significativos puesto que apareció a finales de los años 70 del pasado siglo y que al excavarse daba la sorpresa de decir cómo es posible que un edificio de esta naturaleza y de esta calidad pueda estar en el valle del Guadiana cuando no tenemos ningún edificio de estas características en el valle del Guadalquivir luego cuando se produjeron las excavaciones del Carambolo se entendió es decir es un edificio que está inspirado precisamente en el mundo del bajo Guadalquivir pero que aparece en el interior y ya digo como ven de una estructura ya prácticamente oriental todo simétrico rodeado por un foso de agua el agua que siempre es el que separa un poco la vida del culto de la vida profana es decir que bueno que se adapta a todas las significadas y es un edificio además que está este es el último el que ven allí en la fotografía aérea es el último edificio el que se conserva que se puede visitar y debajo de él aparecieron otros edificios sobre el que se fueron remodelando a medida que se necesitaba más espacio se iba construyendo un edificio encima se tapaba todo etcétera ¿por qué hay tantos objetos que aparecen en este edificio? este es el segundo edificio con los altares en forma de piel de toro como veíamos antes otro más redondo aquí lo vemos este es el segundo edificio con el altar ahí vemos en forma de piel de toro ahí abajo y el último edificio el que hoy se puede visitar bien aparece todo repleto de objetos de todo tipo hay una orfebrería muy rica hay jarros y braseros de bronce elementos egipcios elementos etruscos elementos griegos elementos fenicios cartagineses hay de todo un poco y se conservan perfectamente porque se dio un ritual que es cerrar el edificio de una forma ritual taparlo es decir hay unas invasiones estamos hablando de finales del siglo V al final del siglo V no sabemos exactamente qué es lo que pasa pero sí es verdad que coincide con la llegada de los pueblos celtas del norte que van bajando hacia el sur parece que antes de la destrucción de todos estos lugares ellos prefieren taparlo cerrarlo para que no sean violados porque son santuarios y lo dejan con todas sus pertenencias y esto es algo que se va a repetir continuamente en otros yacimientos como vamos a ver a continuación estos son todos los edificios que también se ha excavado íntegramente que se llama La Mata en Campanario también en el valle del Guadiana es un edificio que está más relacionado con el mundo comercial todo lleno de ánforas molinos etcétera para todo lo que sería el comercio por el interior del propio río estos son los túmulos que aparecen en el poblamiento de Tartésico que conocemos del Guadiana como ven los puntos son muchos es decir que hay un poblamiento bastante denso y por último yo le quería traer la última novedad en cuanto a excavaciones arqueológicas también en el valle del Guadiana que es la casa del Turuñuelo que es un edificio que está debajo de este otra vez ese túmulo aquí tiene un paisaje muy peculiar porque es la zona de las grandes vegas del Guadiana de regadío todo de regadío y por lo tanto llama mucho la atención porque es una planicie enorme y sin embargo sobresale el túmulo en esa gran planicie un túmulo que milagrosamente se ha conservado hasta hoy en día y que se ha empezado a excavar hace solo tres años pero con unos resultados realmente espectaculares esta es la localización como se encontró el túmulo a través de la fotografía aérea primero del vuelo americano del año 56 donde ya se localiza el túmulo que era más grande de lo que es ahora es decir que con el tiempo los agricultores claro han ido robando poco a poco de los lados y lo han ido haciendo redondo de la forma ovalada que tenía al principio se ha quedado redondito y más pequeño pero bueno todavía se conserva bastante del lugar y estas son los primeros sondeos que se hacen en el sitio se excava en la zona central para ver exactamente qué es lo que nos da ahí tenemos un mapa o sea perdón una fotografía donde se ve el yacimiento y en el fondo lo que serían las sierras que rodean toda esta zona del Guadiana ahí tenemos cómo se hacen los perfiles para ver qué aparecía en el lugar antes de plantear una excavación de esta naturaleza era primero sondear a ver qué interés tenía los primeros hallazgos fueron tan impresionantes que se decidió hacer la excavación si vemos una vista aérea de lo que llevamos excavado hasta este año bueno pues ahí vemos una habitación grande esta habitación que está remarcada en verde que es una habitación como el Santa Santorum del edificio todavía no sabemos llevamos excavado un 9% por lo tanto no sabemos si se trata de un santuario o de un palacio o ya veremos lo que nos depara el futuro pero en realidad de lo que sí se ha excavado tiene una relación muy estrecha con lo que es el mundo cultural el mundo de la religión tiene una habitación esta principal que es una gran habitación una enorme habitación que curiosamente está dividida en tres en tres ámbitos no está compartimentada pero sí dividida claramente por los tres con piletas el famoso altar siempre en forma de piel de toro en el centro y luego a la izquierda en este primero una bañera una bañera hecha de un material que es un mortero que no conocíamos hasta este momento pensábamos que en Tarteso se construía o bien en piedra o bien con ladrillo y nada más lo que no sabíamos que sí utilizaban el mortero y utilizaban una especie de mezcla entre arcilla con arcilla y cal que ha dado grandes sorpresas porque claro se puede moldear y esto va a explicar cómo se hacen otro tipo de elementos arquitectónicos que utilizan en el lugar con la puerta de entrada a esta habitación que estaría prácticamente cerrada como los Santa Santorum del mundo oriental esta es una habitación muy curiosa porque en realidad los suelos están muy machacados mientras que los otros edificios los suelos típicos de este mundo tartésico son siempre rojos de una arcilla roja apisonada aquí no aparecían suelos pero en algunas partes sí que tenían algunos adobes puestos como suelos incluso restos de esteras de haber estado alfombrado con esteras pero nada más y lo único que aparecían eran platos en su interior había habido una bueno pues una comensalidad en el lugar pero pocos elementos más era una habitación por lo tanto prácticamente casi vacía ahí tenemos un detalle de ese altar de piel de toro y encima tiene otra piel una piel de toro pero esta vez de verdad de un bueno de un neonato seguramente de un cordero o una cabra lo están ya veremos cuando lo analicemos que nos da una pequeña piel delante o encima de ese altar que como ven tiene adobe amarillo que contrasta con el rojo alrededor etcétera está todo muy cuidado hay un detalle de esa famosa bañera en principio cuando la vimos pensamos que era un sarcófago pero claro como no existen sarcófagos de esta época no existen sarcófagos tartésicos pero claro tampoco existen bañeras con lo cual le llamábamos bañera a otros sarcófagos y al final se ha quedado como sarco bañera y veremos a ver que depara las analíticas son muy curiosas porque dan esa composición en realidad como se hace es con un gran bloque de cal y arcilla un gran bloque que se vacía por dentro y se le da esta forma tan peculiar bueno más detalles de la entrada sobre todo de la puerta de entrada es una puerta como ven monumental con dos pilastras de entrada no conocíamos ninguna puerta de esta época lo cual nos ha llamado muchísimo la atención que todavía se conserven con todos los ladrillos caídos arriba como si fuera de un tintel se tratase con en esa puerta de entrada incrustada estaban estos ídolos que son los que representan a las deidades en este momento ídolos que están hechos de piedras que son ajenas al lugar son piedras metamórficas que ya digo que son tareas de fuera de una gran densidad pesan muchísimo a pesar de su tamaño el culto a la piedra ya saben que es general en todas las religiones y una reconstrucción de como sería esa famosa habitación esta primera habitación grande que se ha excavado pero tiene una peculiaridad más está construida en adobe como todo en este momento en Tartessos se hace casi todo en adobe pero aquí aparte del adobe también se hace en ladrillos es decir el adobe es más crudo secado al sol el ladrillo es en horno prácticamente casi buena parte del centro de la habitación estaba llena de esos ladrillos cocidos lo cual quiere decir que tienen están más deshidratados por la cocción pesan menos y eso nos ha dado esta es una imagen de estos ladrillos si ven las paredes que tienen los muros son enormes porque los muros normales en el mundo tartésico están por los 60 centímetros de anchura aquí estamos hablando de dos metros casi unos 70 en este caso son muros muy anchos que están soportando un gran peso por lo tanto y que curvan ligeramente esto se lo encargamos de todo el estudio a un arquitecto que es el que nos ha dado la pauta de cómo podría ser el cierre de esta gran habitación que no tiene ningún pie derecho ni ningún pilar que sujetara arriba alguna viga y por lo tanto la reconstrucción que hace es esta de lo que sería la primera bóveda que conocemos del mundo tartésico pero también es verdad que es que los edificios que conocemos de esta época no conservan una altura como para que podamos reconstruir cuál sería su techumbre siempre hemos dado por hecho que la techumbre serían vigas atravesadas con ramaje encima y tierra y ya está pero al ver una habitación de estas dimensiones tan enormes tiene casi 11 metros de anchura de 7 metros de anchura y 11 de largo por lo tanto era muy complejo ver cómo se tapaba otra de las sorpresas que nos dieron es como aparecen elementos típicamente orientales como son una caja de marfil que aparece con leones representaciones iconográficas típicamente mediterráneas como son los leones comiéndose barcos o comiéndose en el caso de abajo la pata de seguramente un cérvido barcos peces es una relación bien luego está el vestíbulo una vez que se excavó la habitación pasamos al vestíbulo y en el vestíbulo lo que aparece ahí tenemos la entrada cómo sería la entrada con esa puerta monumental la venda adobe el edificio quemado porque este va a sufrir lo mismo que hemos visto en Cancho Roana es decir primero se incendia luego se tapa para que pase desapercibido y no sea violado en el futuro y de hecho ha pasado 2.500 años sin que nadie lo toque bien en esta habitación es bastante interesante sobre todo porque aparece un telar en la zona con todas las pesas a la entrada justamente con las ánforas que contienen semillas que es otra de las características del lugar se han depositado y se han ofrendado enormes cantidades de semillas al lugar ahora veremos al final si podemos entender por qué se ofrendan tantísimas comidas tantísimas riquezas al lugar ahí tenemos una habitación que es la primera que hemos excavado luego habrá otra hacia el otro lado pero en esta habitación que le llamamos la habitación del banquete es una habitación muy rica quizás ahora mismo la más rica de todas esta es la entrada tiene un altar también en forma de piel de toro a la entrada alrededor de la cual se hizo un gran banquete con todos estos platos bueno es una pequeña representación de todos los platos que aparecen con cerámicas no solamente indígenas pintadas sino también cerámicas griegas de imitación y una serie de elementos que quiere decir que en esa habitación se celebró un enorme banquete antes del cierre del edificio ahí tenemos los bronces que aparecen por ejemplo todos relacionados con la comida desde el asador como ven este de aquí abajo que es el que sirve para pinchar la carne una parrilla el evento es bueno hay desde timaterios jarros y un caldero que es un caldero que en detalle podemos ver aquí es un caldero magnífico enorme tiene más de un metro de diámetro y que fue donde seguramente se cocinó la carne que luego todos los comensales comieron utilizaron y cuyos restos se echaron luego a un hoyo que hicieron en la propia habitación los tejidos y la semilla lo que decía antes aparecen enormes cantidades de semilla sobre todo de cebada y tejidos que aparecen también por todo el yacimiento y que gracias a la conservación del lugar nos ha permitido analizarlos y ver pues como se utiliza en este momento sobre todo el lino que es la parte más la que se utiliza en ese momento y luego los polenes y carbones que nos permite reconstruir un poco como era no solamente el clima de la época sino también sobre todo la vegetación que había en el entorno que era evidentemente muy distinta a la que hay ahora y hay una cosa muy curiosa que es esta viga esta es una enorme viga de encina que aparece en un suelo que nos ha permitido explicarnos el porqué esos suelos estaban tan mal tan ondulantes es que se hundían y se hundían porque debajo lo que hay es el piso de abajo del edificio estábamos excavando la segunda planta y las vigas en realidad son las vigas de la techumbre de esa planta inferior por lo tanto ya digo si nos quedaba el 9% de superficie por excavar ahora creo que vamos a multiplicarlo por dos porque tenemos las dos plantas prácticamente enteras y conservadas y por último quizá lo más especial y lo que se ha hecho ha tenido una gran difusión en el yacimiento ha sido por el hallazgo de esas escaleras magníficas que están hechas las primeras peldaños en pizarra y los últimos peldaños en sillares es la primera vez que se ven también sillares en el mundo tartésico parece que el sillar era un invento que hasta el mundo romano no se daba pero aquí están construidas no están en piedra sino también en ese mortero en el mismo mortero con el que se hace la bañera que hemos visto antes pero mucho más concentrado con lo cual se pueden conseguir esos sillares que hacen esta forma ahí lo ven si uno lo ve y no le dicen nada pues parece el podio de un templo romano perfectamente tiene una magnífica calidad de construcción y es lo que ha dado la pauta para pensar que en Tartesos en el último momento se había llegado a una sofisticación arquitectónica bastante evidente tenemos el tesoro de fundación o el posible tesoro de fundación del yacimiento al lado de la escalera como siempre también en Canchorrón apareció un tesoro de fundación con unas arracadas de oro y demás que se suele poner vidrios es decir elementos ya digo muy tartésicos que se pueden identificar muy bien ahí tenemos una imagen de la escalera y ya aparecieron en el primer año antes de sacar la escalera entera ya aparecían unos huesos de caballos dos caballos sacrificados que estaban en el otro lado de la escalera bien al ampliar para ver donde se invocaban esas grandes escaleras esas escaleras lo que nos dimos cuenta es que había lo que en la Biblia se dice una hecatombe es decir un sacrificio un enorme sacrificio de animales que se realizó antes de cerrar el edificio antes de irse los habitantes de esta zona lo que hicieron fue sacrificar por ahora sabemos que tenemos 23 caballos tres vacas dos ovejas un cerdo o dos y lo depositaron junto a todos los cereales que hemos visto grandes bolsitas de cereales repartidas por todo este espacio con algunos elementos también que no voy a detallar ahora y todavía no sabemos cómo es la dimensión de este de este gran espacio todavía no hemos podido terminarlo esta es la escalera donde finaliza hace como una especie de alfombra de pizarra que lleva a algún lugar que todavía no hemos podido ver y esta es esa hecatombe de animales como están además colocados perfectamente teatralizados todo este gran sacrificio algunos con las cabezas cruzadas como ven aquí delante de la escalera algunos conservan incluso los bocados de caballo es decir cuando aparecieron los primeros caballos pensábamos que íbamos a tener los caballos y detrás el carro que suele ser lo habitual de las tumbas orientales pero no aparecen animales y más animales y aunque no hemos terminado todavía de excavar este espacio esperemos que algún día podamos ver cuál es la definitiva de esta esta es la última campaña de hace un mes donde se amplió hacia este lado de acá para ver si ya dejaban de aparecer animales pero no siguen apareciendo más animales sacrificados y por lo tanto ya digo todavía hay que ampliar hacia acá hacia la otra zona es decir es muy complicado si tenemos por ejemplo ya la entrada en este hueco que se ve aquí arriba ahí arriba de todo ahí está la entrada de lo que sería ese piso inferior que está todavía por excavar y que nos puede deparar muchas sorpresas porque el edificio se conserva ya digo estupendamente y bueno esto es una reconstrucción sumaria pero para que se hagan una idea de cómo es el edificio de lo que conocemos ahora del edificio evidentemente será mucho más complejo veremos a ver qué nos depara el futuro es lo que quería traerles este este nuevo descubrimiento un poco que también nos está dando muchas ideas de lo que sería Tartesos y que nos está ayudando a identificar su cultura desarrollarla y a comprenderla mucho mejor así que con esto les deseo muchas felices fiestas aprovechando y muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos